Voz en la radio. Más de 38.000 consultas atendió el Servicio de Información, Orientación y Consejería en Prevención del Consumo de Drogas Habla Franco, de Debida, durante el año 2012, lo que representó un aumento de 53% respecto al año 2011. Lourdes Sevilla, responsable del Programa de Prevención y Tratamiento de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas Debida, detalló que del total registrado 15.319 atenciones fueron a través de llamadas telefónicas, 3.726 fueron contactos a través del chat en línea y 19.045 consultas adolescentes y jóvenes a través de talleres y ferias de orientación y consejería en drogas. Cerca de 50 efectivos del Serenazgo de Chocó.